Este es un éxito de conviar Este es un éxito de conviar Iba yo paseando vidrias mirando y mientras soñaba cuando te vi Este es un éxito de conviar No estabas entonces un corto filmando parada en la puerta de la boutique Yo me fui acercando tal vez palpitando lo que sentiría Cerca de ti Te miré a los ojos, te dije sonriendo Que chica más linda que venden a ti Este es un éxito de conviar Este es un éxito de conviar Yo solo quiero mirarla a usted y molestarla O si pudiera intentaría a usted comprarla No con dinero, si con cariño y nunca dejarla Este es el comienzo de un tiempo tan lindo Recorrido calles y caras de ti Este fue el comienzo de un tiempo tan lindo El auténtico y original Nancy Lewis Y va yo paseando vidrias mirando y mientras soñando cuando te vi Si alguna chica aún es virgen, no estabas entonces un corto filmando parada en la puerta de la boutique Si alguna chica aún es virgen, no puedo pasar la cabina Yo me fui acercando tal vez palpitando lo que sentiría cerca de ti Te miré a los ojos, te dije sonriendo Que chica más linda que chica más linda que venden a ti Me preguntaste que va a llevar, te dije nada Yo solo quiero mirarla a usted sin molestarla Mas si pudiera intentaría a usted comprarla No con dinero, si con cariño y nunca dejarla Este es el comienzo de un tiempo tan lindo El rey de la cumbia colombiana en la Ciudad de México